¡Hola, gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sección de la vecina. ¡Ehhh! Que nos falla el internet, el internet más que una copeta feria, ¿eh? ¡Ay, ay! A ver si cogemos ya el wifi y no lo soltamos, de verdad. A ver si somos capaces de llevar esto a cabo, porque este es uno de los capítulos más importantes de Dana y Xavi, ya que están en crisis, se han declarado en crisis en su relación, dicen que se están distanciando y que, bueno, que de momento no se van a separar, pero escúchame, camino llevan, ¿eh? No, que eso lo dicen los haters. Nosotros no, nosotros no decimos eso. Son los haters. Porque ellos están en modo, ellos están en modo, yo les hijo, acordaros, acordaros de que cada vez que cumplían un aniversario o meses, acordaros de que decían, ¿qué? La gente tanto que hablaba y tanto que decía de nosotros y mira, ya llevamos un año, un hijo y juntos, mira, año y medio y tal, mira, dos años y tal. Y luego, al tercer año, catacrata, crisis de la gorda. Pero para que veáis que los viajes y el dinero nos da la felicidad. Si no, los ricos no llorarían. Vamos a ver, tía, a ti, para que te escriban una nota, porque Xavi le escribió una nota a Dana un día en el que le decía, me estoy enfriando. Uy, 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 uy. O sea, ojo, cuidado con la frase, ¿eh? Me estoy enfriando, o sea, me estoy enfriando, ¿qué significa? ¿Me estoy desenamorando? No sé, no sé. Lo mismo, claro, es que en París han pasado mucho frío, por si te digo, que a lo mejor viene de ahí. Que María Pombo y Pablo Castellano discuten. O sea, tengo que decir que no, el dinero no te da la felicidad ni te da el no discutir con tu pareja. Pero, claro, yo creo que ahora, y creo que van por ahí también los tiros, él ahora, ella es la que mantiene el nivel de vida, por lo tanto es la que tiene que trabajar. Entonces a él le va a tocar quedarse con esa criatura que no tiene familia, no se la puede dejar a nadie, y le va a tocar quedarse en casa. Es el pacto que ha firmado, no habrán firmado un contrato de esto es así, pero realmente cuando él renunció a su vida anterior, y esto implicaba muchas cosas, relación familiar, trabajo, vida laboral, gimnasio, amigos, todo eso lo hipotecó por llevar la vida que lleva ahora. Porque tú fíjate qué puntos han tocado, que es lo que tú has dicho, ¿no? Ellos están explicando su crisis, porque es tan mal. Y entonces dice ella, claro, es que una vez pasado el boom del enamoramiento, que es lo que también decimos muchas veces, que ese boom no dura siempre, y si luego al final tu relación está basada en el sexo o en cualquier otra cosa, al final eso no se mantiene, no perdura en el tiempo a no ser que haya algo más. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han dado de morros con la realidad. En plena etapa de noviazgo se ponen a tener un hijo con la responsabilidad que eso implica y estando los dos, 24-7, metidos en casa. Pues lo que dices tú, ella es la que trabaja, la que tiene la responsabilidad del grosso de los gastos. Sí, 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 es así. De los gastos, es así. Ella lo dice, ella dice, yo tengo una mochila muy grande en cuanto a pagos, a casa, al colegio de la niña, que siempre ha dicho que era muy caro, y muchas cosas. Entonces, bueno, es que... El nivel de vida que llevan, también. Sí, sí, sí. Viajes, ropa, no sé qué. El otro día se grababan, porque sabían un día cualquiera, pues me ha gastado 500 euros, ¿qué? Pues me ha gastado unos cuantos. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, lo tienes. A mí me parece estupendo, ¿eh? Mientras no hagas otras cosas, no sé, a Dios no lo voy a criticar, pero quiero decir, es un nivel de vida que no todo te lo regalan en colaboraciones, ¿sabes? Que se gastan mucha pasta. Entonces, claro, ella tiene una responsabilidad increíble, un mogollón de campañas publicitarias y un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que él no. Dicho por ellos, ¿eh? No, pero es que decía, yo no... Como diciendo, tengo la mitad... Dijo algo así como la... No, no, no tiene la mitad. Tienes una ínfima parte. O sea, lo que tú hagas, vamos, la bicheta lo hace por 10 o por 20. O sea, eso es así. Claro. O sea, él no le salen ni la... Vamos, ni una cuarta parte de las colaboraciones que le salen a ella. O sea, entonces, y tampoco el tema de la pintura no creo que sea como para tirar poetas. No lo sé, igual me equivoco. Tendrá encargos, pero tampoco creo que sea algo como para estar ahí, echarle una jornada de 10 horas, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, pues al final le va a tocar lo que le va a tocar. Cuidar a la criatura, que no es ni más que lo que han hecho. Así solo han montado muchas parejas, tía, a lo largo de la historia. O sea, bueno, uno, a lo mejor, pues uno trabaja, otra se queda al cuidado. Es así. Entonces, bueno, lo que pasa es que me da la sensación de que no lo llevan bien. Y si ya esto no lo llevas bien al principio, uf, apaga y vámonos. Porque, claro, la bicheta, por un lado, trabaja mucho y le gustaría estar más con su hijo, pero no puede estar más con su hijo. Porque tiene que trabajar. Y por otro lado, Xavi está todo el día con el niño y se agobia. Fíjate tú, se agobia porque, claro, es duro. Sí, es duro. Pero es que yo a veces alucino. Yo no sé a veces la gente lo que se piensa que es tener un hijo. Te lo digo de verdad. O sea, no es que no puedas quejarte. Claro que te puedes quejar, pero ahora se ha dado cuenta de que necesita el gimnasio. Otro como Jorge. ¿Te diste cuenta el detalle del gimnasio? No, pero él hace mucho que no va al gimnasio. No es por el niño. O sea, él cuando cambió de vida ya dejó de ir al gimnasio o al menos no mostraba que iba al gimnasio. Tal cual. Pues, claro, si tú ya has cedido ahí, no haber cedido. O sea, ahora con más responsabilidad que quieres retomar cosas. Es como a todos que le da por correr cuando tienen un hijo. Lo que pasa es que eso es una metáfora. Claro, por correr, a correr, claro. Sí. Claro, todos con el running. Ahí con treinta y tantos, cuarenta, se aficionan al running justo después de tener una criatura. Dices, hombre, ¿sabes? Ahí hay algo psicológico detrás. Yo no digo nada, pero veo señales. Pues eso, lo del gimnasio ha cedido hace mucho tiempo. ¿Cuántas veces lo hemos comentado? Tanto con Jorge, que también iba al gimnasio, tal y cual, y luego él se quejaba, Jorge, con el paso de los meses y de los años. Decía, Polines, que estoy muy estropeado para lo que yo era, para lo que... No me siento bien conmigo mismo. Y era porque lo dejan todo para llevar la vida que llevan ellas. Se encierran en esa casa, en esas cuatro paredes en las que solo salen para viajar. Pero es otro encierro, ¿eh? Y para comer en algún restaurante... Pero es otro encierro. O sea, es como una burbuja de cristal, un castillo ahí de cristal, que realmente tú te has privado de las cosas que te gustaba hacer. Entonces, claro, llega un momento en el que, como dice Xavi, me miré al espejo y me vi chupado. O sea, me vi que no me gustaba. ¿Por qué? Pues porque él antes, pues, hacía gimnasio, se mantenía fuerte, se mantenía, ¿sabes? Un tío que parece grande, tal. Y, joder, un tío que es modelo, que a fin de cuentas, pues se preocupa por su físico, su cuerpo, su belleza, lo cual no está mal. O sea, no me parece mal. Claro, llega un momento en el que tú has renunciado a todas estas cosas, pero no por tu hijo. Desde el minuto cero que la conoció a ella. Se encerraron en esa casa y ya está. Él ya no iba a gimnasio, él lo dejó todo. Trabajo, hábitos, familia y absolutamente todo. Y se centró en ella, en la vida de ella, en el mundo de ella y en todo. Eso te puede gustar durante un tiempo, es lo que decimos. Tú puedes estar encandilado y decir, ya, madre mía, qué vida. Yo esto es lo que quiero para mí. Pero, ojo, que luego pasa lo que pasa. Y le echamos la culpa al niño. No al niño, sino a las situaciones que es por el niño, tal. Te quedaste con que dijeron... Hay una parte que pasa un poquito desapercibida, que dicen, como que él quisiera volver a ir al gimnasio, pero no puede porque está con el niño. Entonces, como que se lo preguntaron a la nona. Esto lo explica ella, o sea, dice, claro. Entonces, le dijimos a mi madre. Y claro, mi madre dijo, Dana, yo tengo mi vida, yo tengo mis cosas. O sea, como diciendo, yo te vengo un ratito. De vez en cuando, por las tardes, te ayudo. Te echo un cup, te echo una mano. Sobre todo los días que te tocan los dos, niño y niña. Pero yo tengo mi vida. Es completamente comprensible. Es que cuando tienes una criatura, tus padres, o sea, los abuelos de los niños están para urgencias. O si se pueden hacer cargo, pues hacen cargo. Pero que me refiero que al final no le puedes decir, quédate, que me voy al gimnasio. Dirá, para eso me voy yo. ¿Sabes qué quiero decir? Y ella, porque al menos, yo por lo que entiendo, tampoco trabaja las ocho horas del día. Pero imagínate que estés tú trabajando y luego te digas, no, es que me quiero ir al gimnasio. Y dices, pues, no a verte, ¿sabes? Y me has buscado. Porque si te viene de resbalón, pues dices, bueno, pues apechugas y ayudas. O te quedas embarazada y tienes trillizos. Pues dice, bueno, pues tendrás que arrimar el hombro y ayudar y tal. Pero que te quieres ir al gimnasio, pues vete cuando el niño esté durmiendo. O sea, es como hace mucha gente. Mucha gente se va a las nueve o a las nueve y media al gimnasio. A las once, o sea, por ejemplo. De hecho, hay gimnasios que, bueno, que tenemos al lado. O por la mañana, o por la mañana temprano, a primera hora. Y por la noche, cierran muy tarde. Te estoy hablando de las doce de la noche. Al menos hace unos años, a las doce de la noche tú podías. Incluso, no me quiero equivocar, ¿eh? Tampoco la quiero cagar. Pero me parece que hay gimnasios que están abiertos toda la noche. Sí, algunos, algunos. Sí, tú tienes tu, o sea, tienes tu, esto de vigilancia y todo. Total, tú entras como con una huella. ¿Sabes? Que no están, hay seguridad. Y están abiertos toda la noche. ¿Por qué? Porque son los gimnasios 24 horas. Porque cada uno tiene un horario diferente. Lo cual está muy bien para la gente que tiene, pues eso, otro tipo de horarios. Otro tipo de horarios, lo que sea. Pero bueno, es lo que hablamos. Cuando tú quemas etapas así tan rápido, pues es normal. O sea, al final, Xavi lo que hizo fue un cambio, pues, radical. Radical. Y ahora, pues, está empezando a tragar y a masticar y a tragar. Claro, pues, mira, el otro día cuando vi lo de la pombo y el otro, pues el otro tiene su trabajo. Que sí que hará también publicidades y tal, pero él tiene su constructora y va para arriba y para abajo. Y es lo que hablamos. Es que como persona, ¿sabes? Ya, pues, hacer algo en la vida. No sé, moverte, levantarte cada día por hacer algo. Pero el levantarte y saber que vas a estar todo el día en casa, a menos de que te hagan una colabo de restaurante, por ejemplo. O que vas a ir al centro comercial a comprar ropa. ¡Ostras! Que quieres que te diga eso un día, dos, pero siempre me parece que tenían una oportunidad de hacer, de vivir, de tener experiencias nuevas, de hacer un montón de colaboraciones, de publicidades, de todo. De estar dos o tres años así, montarse en el dólar y luego decir, bueno, pues ahora tenemos un crío. No, o sea, ahora es, no, mi hijo ahora va a viajar. Tía, él no ha viajado antes y ahora tiene que viajar con una criatura de un mes a irte a tres grados bajo cero. ¿Sabes? Y dices, ostras, cola de cosas, no sé, yo al menos lo veo desde mi prisma, ¿no? Es decir, no tienes obligaciones de un trabajo de fichar cada día ocho horas. Tienes una cría que una semana está y otra no. O sea, que puedes hacer mil y un planes, tanto de pareja soltera como de familia. Tienes necesidad de complicarte, ¿no? Que no tienen cincuenta años, que no llegan ni a treinta años. O sea, que dices, tío, ya podrás tener una criatura. O sea, no sé, yo creo que hay cosas que, bueno, pero al final todo pesa y ellos van de, uy, que no, que guay. Bueno, ya veremos. Y para que hayan hecho el vídeo, pues bueno, seguramente. Y él, yo lo he visto, pues, desangelado, o sea, desanimado, lo he visto como asqueado, ¿sabes? Es que es lo que, un poco, cuando tú tienes un hijo, durante los primeros meses, primeros años, diría yo, dejas de ser tú, ¿eh? O sea, no es que dejes de ser tú, pero dejas de centrarte en ti, evidentemente, para centrarte en otra persona. Hombre, yo, mira, la metáfora más grande fue que yo no llevaba bolso. Los cuatro o cinco, los seis meses primeros de vida, yo no llevaba bolso. Yo llevaba todo en la bolsita del carro. O sea, imagínate hasta dónde llega, que no llevan ni a llevar bolso. O sea, y el primer día que me fui a trabajar, después de, pues fueron seis meses o así, el salir por la puerta y no salir con el carro era como, o sea, estoy siendo yo misma. Iba por la calle y era como, no, soy yo, o sea, como si no tuviera identidad, tía. Sí. Una sensación muy rara, muy rara, muy rara, muy rara. Y me acuerdo, ¿eh? O sea, como si lo estuvieras reviviendo ahora. Y dices, ostras, claro, es que te quedas sin identidad, porque pasas de ser la vecina a ser la madre de fulanito. Sí, sí. O sea, yo pasé de que aquí no me conocía a nadie y pasar a ser la madre de. Sí. Y eso que sois anónimos. O sea, sí. Y eso que sois anónimos y que tu hijo es anónimo. Tú imagínate. Tú imagínate, ¿eh? Sí, sí. Por eso te digo, dices, ostras. Y era, bueno, ya cuando me quedé embarazada en mami. No, tienes mi ficha ahí, tienes mi nombre, ¿vale? Soy nombre, mi nombre, mi nombre. Aunque no sea público, pero tengo. Es verdad. A mí eso siempre me ha dado, yo sé que es cariñoso, ¿eh? Pero la mamá de tal, la mamá de... No, hola, mamá de tal. Y que ya entraba por la puerta de una reunión. ¡Mami! Hola, mamá de tal. Y yo... Bueno, ¿sabes? Es como... De verdad, sí. A mí también. Yo tenía esa sensación también, ¿eh? Que decía, pero ¿por qué me llaman la mamá de...? Hasta incluso para cuando estamos de tú a tú teniendo una reunión en la que estamos hablando. ¿Sabes? Mírate, mírate la ficha de mi hijo y verás mi nombre. O sea, no sé. Sí, sí, sí. O sea, como qué manera de también infantilizarlo todo, ¿no? También. Ostras, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo si volviese a lo mejor 10 años atrás... Sí que tendría a mi hijo, pero... Ostras, se pierden muchas cosas, ¿sabes? ¿Tú qué quiero decir? O sea, no es que se pierda. O sea, es que es como una sensación de decir... ¿En qué momento me metí en este vergenal? ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí. Creo que todo el mundo lo tuvo, ¿no? Y yo llevaba mucho tiempo con mi pareja y, o sea, que no era un tema de... Uy, ha sido un resbalón y tal. O sea, fue meditado, fue tal... Pero fue un... Pues mira, que al momento... Conoce... Mi amiga y yo conocemos a una chica y hablando así de... De ser madre, de no ser madre y tal. Y nos decía ella, pues yo no sé si... Dije, mira, si tienes dudas, no lo seas. ¿Sabes qué quiero decir? Digo, si tú no lo tienes claro, no lo seas. O sea, te lo digo en serio, no lo seas. Digo, sí, porque si tú dices, sí, sí, yo quiero ser y luego no te mola, dices, pues mira, mejor obo, porque yo lo he querido. Pero si tienes esa duda, te dejas llevar por la sociedad, ¿sabes? Aquello de, uy, ya es que ya eres mayor o tal. Y luego dices, hostia, pues yo no estaba segura y lo he hecho, ¿sabes? Entonces, yo se lo dije. Digo, si no estás segura, no lo hagas. Digo, no lo hagas porque es eso. Si no tienes ese instinto, no tienes... Pues ya está, pues no pasa nada. Se puede vivir perfectamente, ¿no? Esa presión, ¿no? De ser madre o de, uy, que ya te toca. Esto también lo ligua al tema de la pombo, a la piloto, ¿no? De, ostras, que me están diciendo, claro, es lógico, las hermanas tienen criaturas y tal. Pero, bueno, me pareció una relación muy madura. O sea, de, pues no quieres, pues no quieres y ya está. ¿Qué le dijo? Le vine a decir como diciendo, pues ya me recargo yo. O sea, y además yo ese chaval lo veo, ya te lo dije hace mucho tiempo, que a mí ese chaval me cae bien. Antes de que fuera el boom de la pombo y que a todo el mundo le cayera bien, a mí ese chico ya me caía bien. Y me parece que sería una persona que asumiría que su mujer se va a trabajar y que él se queda con la criatura. Sí, sin problema. Es que no hay nada, es que no hay nada de malo en eso. Por eso, entonces, tú quieres volar, has estudiado mucho, has gastado mucha pasta en formarte y tal, y quieres seguir tu vida laboral, pues yo me quedo aquí con la criatura, no pasa nada, ¿sabes? Y seguramente que ella saldría a volar y él se quedaría con esa criatura y ningún problema, ¿sabes? Pero entiendo de que no todo el mundo tiene esa necesidad, ¿no? Yo creo que está, no sobrevalorada, pero es como el tema de la subrogada, ¿no? Es como, pete quien pete. O sea, yo esto lo quiero y es para mí. Pues no, pues no te toca, igual que a mí por lo que hablamos. ¿Y si yo quiero un chalé con piscina? ¿Por qué eso no me ha tocado a mí? ¿Por qué yo no gano 6.000 euros cada mes para yo poderme comprar un chalé? Pues, ¿qué tengo que hacer? Lo que sea. Pues no te ha tocado, no te ha tocado. No sé cómo decirte. Es que es como... Todo es como que lo... No sé cómo explicarlo. Es como... Pues yo tengo derecho. Pues como las vacaciones. Si yo trabajo a turan, yo tengo derecho a vacaciones. Bueno, pues a lo mejor no puedes gastarte eso en vacaciones. O no es... Derecho tendrás, pero... ¿Sabes? Y es como, pues lo de ser padres a lo mejor tampoco es para tanto, ¿no? No sé cómo decirte. ¿Sabes? Yo lo veo como todo muy mitificado y es como... Tan engañado. Sí. Lo que pasa. Sí, te han engañado mucho, mucho porque se sufre y ya está. Y ya está. Yo siempre he oído a mi padre decir... Yo, si hubiera sabido esto, yo no se hubiese tenido. Pero así, ¿eh? O sea... Y yo decía, papá, qué bruto. Me dice, que no, que no, que de verdad. Dice, que yo no tengo de esto, que yo os quiero un montón, que todo. Pero yo, si volviese para tanto... Y ahora lo entiendo. Sí. O sea, eso sí. O sea, al final es como... Es un sufrimiento. No parar. O sea, no parar de sufrir. Y eso no se pasa cuando los niños ya se hacen un poquito más mayores. Que dicen, bueno, ya estoy un poquito más tranquila. Mentira. Porque entonces empiezan a volar solos. O son otros sufrimientos, al final... Es otro melón, ¿eh? Yo creo que la época que menos se sufre es cuando son bebés. Lo único que dicen es que estén malitos. Es lo único. Pero por lo demás no sufres por nada. Porque están atendidos. Nadie en el parque les tira... Nadie en el cole les va a decir nada. O sea, esos dos o tres añitos hasta que van al cole... O sea, para mí es donde están más seguros. Totalmente. A partir de ahí, ahora yo... Mi hijo está en el... O sea, va al cole y no sabes lo que le dicen, le hacen. Si tienes la suerte de que te cuenta, te cuenta. Pero es así, ¿no? Yo creo que... Bueno. Yo creo que cuanto más mayor, más sufrimiento. Sí, sí. Hasta que yo creo que ya ellos o tienen ya su vida ya hecha, ves que ya todo va como por raíles, ¿no? Como encarrilado. Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Pero... O tú misma dices, no puedo vivir así toda la vida. No, no. Yo era... Yo es una decisión que tomé, ¿no? Yo pensé, si yo tengo que sufrir por todo, mejor que no lo tenga. Entonces decidí preocuparme por lo que realmente era factible y por lo que fuese, pues, rayadas, pues no me iba a preocupar porque al final, si no, es que no vives. Es que tú piensas que tus hijos son tus hijos toda la vida. No solo cuando son pequeños, entonces, cuando tienen, cuando les pasa algo en el trabajo. Cuando les pasa algo, fíjate, ya te digo, en el trabajo, siendo adultos. Cuando les pasa algo con la pareja, con algún amigo. Cuando están tristes o cuando no encuentran su lugar en la vida, por ejemplo. Que nos ha pasado a todos, creo yo, en algún momento dado, en algún punto, en mi lugar en la vida. O sea, no sé. Todo eso, todo eso, tú lo vas a sentir como si te estuviera pasando a ti, multiplicado por mil, porque encima le está pasando a... Dicen, mira, si me pasa a mí, a mí me da igual. Pero que esté sufriendo él o ella, no lo soporto. ¿Sabes? Y esto es toda la vida. O sea, esto es siempre. A veces, la gente que dice, quiero tener un bebé, a mí me da mucha rabia. Porque tú no vas a tener un bebé, vas a tener una persona a este mundo. Que esa persona crecerá y será adulta. Entonces, me da la sensación de que mucha gente lo que quiere es tener el bebécito. Eso me pasó a mí en el hospital. Cuando yo tuve a mi hijo, había una chica y ella decía que, pues creo que tenía dos, niño y niña, y tuvo mellizas o mellizos. Yo no me acuerdo. Y era... Y claro, fue un... Hola, o sea, ya son cuatro. Me dijo, es que me gustan mucho los bebés. Pero así, ¿eh? Claro, te crecen y tienes que tener otro. Claro, y era... Claro, yo salí de ahí y dije... ¿Sabes? Aquí dices... Aparte, habían sido prematuros, estaban en Ecuador y tal. Dices, es que me gustan mucho los bebés. Y yo pensé... Joder, ¿no? Qué infantil, al final. Ese argumento, ¿no? Me gustan... Bueno, pues cómprate un horrebor. Yo qué sé. No puedes traer criaturas al mundo de... Es que me gustan los... Me gustan los bebés. Eso... Pero bueno, todo decirle a Xavi que no se ponga celoso de su hijo. Uy. Porque entonces el padre de... O sea, el marido de la vende, ¿cómo tendría que estar? Sí, gente, porque Xavi... Esto lo está diciendo la de ti porque al final ya del capítulo... Uy, 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 uy. Yo me quedo sorprendida. Es que yo me quedé... Dice... Bueno, es común también, ¿eh? Sí, es común. A mí lo que me choca es que lo digas ahí como en tono enfadado y como hace él, ¿no? Como... Sí, sí. En rabieta. Sí. O sea, yo entiendo que tú tengas ese sentimiento. Yo entiendo, ¿eh? Que los hombres tengan ese sentimiento cuando las mujeres pues damos a luz o no parimos en la necesaria. Pero, ostras, verbalizarlo de esa manera ahí... Hola, o sea, podéis ser un poco más adultos. No sé, es que es como... Es que... A ver, tía, pues... Pero, ¿qué quieres? Si ya a los diez días ya estaba exigiendo el suplato. No, sinceramente. Te lo digo así de claro. O sea... Es que yo lo que no entiendo. O sea, que tú no respetes ni la cuarentena y luego le digas que está mucho con el niño y que tal. No sé. Yo creo que aquí hay... Bueno. A ver si te crees que lo de acceder a los diez días fue porque a ella le apetecía de verdad. Es que de verdad, mira, tía. O sea, a ver, vamos a ser sinceros. O sea, yo creo que Dana, en ese sentido, a lo mejor me equivoco, tiene un poco de presión, siente un poco de presión por parte de su pareja, ¿sabes? De decir, hijo de mí, tío, ¿qué no ves que acabo de ser madre? Estoy con el trabajo. Me gustaría estar más con mi hijo. Porque por algún motivo, cuando tuvo a la niña, le venía muy bien estar trabajando y la madre de ella, la nona, era la que se ocupaba de la niña. Pero bueno, ahora pues yo qué sé. Las circunstancias son diferentes y a ella le gustaría más poder pasar más tiempo con con su hijo. Tío, y yo creo que siente esa presión por parte de su pareja de que ahora le entra la tontería esta de niño pequeño, ¿sabes? De jolín. Es que le haces a él mucho caso y a mí no. Disculpa, es el hijo de ambos, ¿eh? Es que a mí me... Yo alucino, ¿eh? Es que a él le tratas con más cariño de lo que me tratas a mí. Hola. Es un bebé, ¿sabes? O sea, no sé. Me pareció alucinante. Y que lo diga así y con esa naturalidad y con... Sí, sí, sí. Es que yo cuando vi digo, esto no puede acabar peor. O sea, cuando vi aquí yo dije, pero ¿en serio? ¿Que estamos a este nivel? Hola. No sé, no sé. Yo creo que... Ostras. Hay que ser un poco más maduro, ¿no? Más... Que yo entiendo, ¿eh? Que pueda llegar... Esa pelusilla la pueda tener. Pero encima... Es que a él le hace el más... Hombre, claro. Tú vas a la nevera y comes. Tu hijo no come solo. O sea, si le dan la vuelta se ahoga. Si no de esto... O sea, hola. Pero, y escucha. Y si... Yo quiero que tú me hagas caso, ¿vale? Y si no me haces caso... Te voy a presionar. Te voy a poner una notita y te voy a decir... Estos se están friando. Que ya la otra, ¿sabes? Es lo que hace... Que lo mismo ni lo siente, ¿sabes? Pero ya la otra es como... Hostia, ¿qué está pasando? ¿Sabes? ¿Sabes qué está pasando? O sea, porque me dices esto ahora... ¿No eras tú el que querías tener un hijo? Porque fue él. No nos olvidemos, ¿eh? Que aquí, claro, como hay mucho... Yo lo entiendo. Hay muchas personas que son haters de Dana. Y es como... No, ella lo obligó. No. El que quería tener un hijo fue él. Y el que le hizo el lío. Y esto lo dijeron públicamente. Y él lo reconoció. Y el que le hizo el lío a ella para tener el hijo. Ya, 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 ya. Y el que tenía la prisa. Y el que se lo quería asegurar todo. Y el que tal. Fue él. ¿Sabes? Entonces, yo creo que ahora Dana... Que ella accedió, ¿vale? Vale. Ahí estamos de acuerdo. Pero yo creo que ahora Dana es como... A ver, ya lo hemos tenido. Esto es lo que es tener un hijo. Ahora, ¿qué quieres? O sea, ahora si realmente estoy... Por lo que tengo que estar, que es por el trabajo. Claro, si tú dejas el tuyo, tendré que trabajar yo. ¿No? Entonces, si estoy ahora por la casa, por los pagos, por las campañas publicitarias, por tal... El poco tiempo que tengo, quiero estar con mi hijo. Y tú, encima, me reclamas que no estoy cariñosa contigo. Y encima, me escribes notitas en plan, me estoy enfriando. A mí me estás presionando. Yo me sentiría presionada. Lo siento. Lo siento, ¿eh? Y esto lo vengo sintiendo desde el capítulo de la cuarentena. Yo... A partir de ahí, yo creo que ya son muchas cosas. O sea, al final... No sé, que el niño tiene un mes y pico, ¿no? No tiene más. O sea, dos meses. No sé cuánto tiene. Pero, bueno, ya el hecho de la... Yo lo que veo ahí también es poca cabeza. Porque por mucho que ella tuviese ganas, o sea, tú no puedes decir, oye, por aquí no. Es el problema. Por eso le culpé yo a él. Que había gente que me dijo, hombre, Dana tendrá algo que ver. Digo, no. Dana es, pues, como hemos sido las mujeres a lo largo de la historia. Complaciente. Es lo que siento, ¿eh? O sea, lo siento, perdón. A lo mejor si no es así. Yo tengo esta sensación. Que ahí dentro. Dentro, ¿eh? No estamos hablando de otro tipo de acto sexual. Estamos hablando de dentro. Del metes a capuro y duro de la penetración. Ahí dentro, no sientes apenas nada. Y mucho menos a los diez días de haber parido. Entonces, esto no lo haces por ti. Ni por disfrutar tú. Lo haces por él. Encima después tienes un sangrero. Yo como mujer a mí ese vídeo no me sentó bien. Te lo digo en serio. A día de hoy, flipo de cómo lo pudieron hacer. Y la manera en la que hablaba él. ¡Uy, madre mía! Y parecía que no... O sea... Lo reventé. O sea... Yo creo que a veces... No sé. Dices, hola, ¿hay alguien ahí? Porque es que... A veces parece que no haya nadie al volante, ¿eh? ¿Qué? Pero bueno... ¿Qué es eso? Ojo con estas cosas. Porque es lo que decimos. Mientras está la etapa de enamoramiento, todo parece súper guay, súper chachi-pistachi y todo es maravilloso. Cuando eso marcha, cuando eso ya no está. Y es ni más ni menos que lo que les está pasando, ¿eh? Es que lo que les está pasando es eso, ¿eh? La etapa esa del enamoramiento... Yo pensaba que iba a ser cuando el niño fuese un poco más grande, lo que iba a pasar ya. Claro, pero es que lo han vivido todo tan rápido y tan intenso que lo mismo que ha venido se va. Es así. Eso no significa que luego no tengan... Oye, a lo mejor, tía, se les pasa eso, pero luego, pues bueno, pues continúan como todo el mundo, ¿no? O sea, porque tienes otros intereses comunes, porque tienes otro tipo de sentimientos hacia esa persona que no sea únicamente en la relación sexual, etcétera, ¿no? Y a lo mejor, oye, a lo mejor continúan. Pero que tengan tanta preocupación porque no están todo el tiempo ya en la cresta de la ola, a mí me sorprende. Porque es algo que... Sí, sí, yo es que jamás me esperé este capítulo, ¿eh? Y como que dices en esa gasolina, ¿no? De estamos en crisis, o sea, ¿sabes? No lo entendí muy bien, ¿eh? Me pareció... Pero bueno, yo al principio como que no me lo creía tampoco mucho, pero cuando él ya empezó a decir que estaba celoso, que tal, que cual, que estaba... Y dije, ostras, pues a lo mejor sí que es verdad, ¿no? Pero yo al principio pensé que era rollo marketing de, bueno, pues ahora esto es lo que vende y ya está. Pero bueno, parece que sí. Y bueno, pues nada, a pasarlo. Mientras no le haga un vídeo el cuerpo a la bichita como el que le hizo Jorge diciéndole todo lo que le dijo. Por ahí se salvará. Pero bueno, es eso, era de esperar. Pero bueno, yo pensé que no, si pasaba no lo dirían y pensé que tardarían un poquito más. Que el niño tuviese seis meses, ¿sabes? Que ya pasaba Navidad, que le dices el bajón, que tal. No sé, no lo entiendo. Y luego de la manera que habla él siempre, como así súper serio, como dándole trascendencia a cosas que no tocan. Como lo de sí, como lo de los celos, ¿no? De sí, porque le haces más caso. Y dices, ¿en serio lo estás diciendo en serio? Sí, lo dices totalmente. ¿En serio te estás poniendo así como tan trascendental? Sí, lo dices totalmente en serio. Estoy convencida, ¿eh? Sí, 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 pero como sabes, como súper serio y dices, hola, eso me choca mucho, ¿sabes? De hecho, ella empieza el vídeo diciendo, bueno, tenemos una, estamos medio en crisis o algo así. Y él dice, no, estamos en una situación muy crítica o algo así. O sea, como diciendo, no, la cosa es seria. Y dice, ya, bueno, tampoco nos vamos a divorciar. Y él dice, hombre, no llegas a un gran río, pero sí, estamos muy mal. O sea, discutimos todos los días. Y ayer, creo que fue la primera vez, dice él que yo me enfadé en serio. Dice, porque estoy hasta los, y lo dijo así, hasta los huevos, hijo. O sea, a él, a esto le da una importancia que, escúchame, que a lo mejor, yo no sé si exagera o realmente. No, yo creo que se lo cree. Están minimizando, ¿eh? No, 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 yo creo que es, que lo dice porque realmente lo siente, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque él ya ha cogido un rol de vender, entre comillas, todo, de exteriorizar todo, que no tiene filtro. No, no, desde el primer momento. Jorge sería como fuese, pero él decía, de mi familia no se habla, y no se hablaba. O sea, él tenía muy claros los límites, pero él no los tiene, ¿sabes? No los tiene. Él, bueno, que hoy tengo que hablar de mi familia, pues vamos a hablar de mi familia. Pues habla, sí. ¿Sabes? Y es como que esos límites, él no ha puesto límites a nada. Ni los ha puesto en la relación, ni los puso en el reality, no tiene límites. Ella va estirando la goma y va estirando, va estirando, y entonces veremos si él suelta antes o suelta, ¿sabes? Porque al final él aguanta, ella estira, estira, estira. Y aquí pueden pasar dos cosas, que suelte ella cuando la destro esté tensa o que suelte él y se dé ella al golpe, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Yo creo que él no tiene esos límites, no los sabe poner. Entonces, ella va haciendo. Y él como jijijaja, pero claro, el jijijaja del principio. Esto como cuando alguien es muy gracioso y te hace gracia y tal, pero claro, la gente que a lo mejor convive con esa persona ya no le hace gracia. Porque siempre son las mismas bromas, por ejemplo. Entonces, claro, al principio es como, pero cuando tú llegas tarde a los aeropuertos, llegas tarde aquí, llegas siempre, al final esto acaba de cansar. Si tú no eres así, te acaba cansando. Al principio es como que te, ¿sabes? Te eclipsa y tal, pero al final es lo mismo. O sea, al final llegas a cansarte. Pero bueno. Sí, fíjate que yo, la frase que destacaría, así por hacer un resumen del capítulo. Sí, sí, porque resumen. Es una frase, es una frase ya al final que están hablando, bueno, no sé, pagaremos, pero hombre, tal. Y dice ella, ¿dónde va a ser tu sí mismo? Y se queda él así. Pone esta cara, hace un puchero y hace, pues, a ningún sitio. Esa es, ese es el resumen. Él ya no puede ir a ningún sitio sin ella, porque él, toda su vida que tenía, la ha dejado atrás. Entonces, depende de ella para todo. Ya no es que esté atada a ella con un niño, que eso no será ni la primera ni la última pareja. No, niño te ata lo que tú quieras, te puede atar más, te puede atar menos, porque al final, si no, la gente no se separaría. La gente se separa y tienen custodias compartidas y conviven y se ven y no pasa nada. Pero es que él ha perdido su identidad ya. Totalmente, él sin ella, o sea, él deja de ser el novio de Dana Ponce y deja de tener repercusión en redes sociales. Ya veríamos si le saldrían campañas. Ojo, ¿eh? El tema cuadros, bueno, es que has hecho daño a Dana y ya no te encargo ninguno. Sí, sí, no le confinarían seguro. Si fuese él que la dejase o estuviese con otra o cualquier cosa de estas, él socialmente estaría anulado. Totalmente. ¿Y dónde vuelves? Y sabes que tu familia ya no te habla, o sea, no tienes casa, vives en casa de ella. Claro, cuando ella dice que es una forma de hablar y tú, pues es que es la verdad, ¿sabes? Y yo me quedé con la cara que él puso de que yo creo que por un instante le pasó por la cabeza del dipotente, que es cierto, ¿sabes? O sea, al final el resumen es ese. Sí, sí. Tal cual. Bueno. Tal cual. Bueno, ahí está la cosa. En fin. Free cuerpo. Bueno, gente, oye, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto y nada, pues oye, hasta el próximo día. Hasta la semana que viene. Adiós.